Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. El Señor nos escogió primero a nosotros, nos miró a nosotros. Él te ama, Él te ama, con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Santo eres Señor. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, Desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amaba, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Y mucho tiempo me esperaste, y no llegué, supe que me amaba. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas, y te oí, como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí. Y supe que me amabas, lo entendí, supe que me amabas. Más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí. Gloria a Dios.